Dirigir cine ha cambiado a lo largo de los años, pero lo que no cambia es el poder del guión. El guionismo es la moneda de cambio de Hollywood, señaló Scott Derrickson en su Masterclass en la edición 37 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Decenas de jóvenes se dieron cita para escuchar al cineasta que se encuentra en el festival para la proyección de su último filme, The Black Phone, que llegará a Cines de México el 23 de junio. Durante la ponencia, Scott habló acerca de cómo fue la conformación del elenco y la dirección del mismo. Estuvimos buscando en todo el país, buscamos gente en las preparatorias y hablamos con todas las agencias grandes de Nueva York y de Los Ángeles y vi, yo creo que cientos de cintas de audiciones de chicos. Madeline, que representa a Gwen, fue más fácil porque vi su cinta, me la dieron junto con las de otras actrices, me las dio el director de reparto y tenía la escena con las policías y la verdad es que quedó exactamente igual y yo entendí, ahí vi que ella entendía el personaje perfectamente bien. La cinta toma como referencias la antología de libros 20th Century Ghost de John Hill, hijo de Stephen King, los cuales Scott leyó hace 20 años, por lo cual la idea de rodar la película estuvo en la cabeza del cineasta por muchos años. Como una catarsis, define la filmación del largometraje, pues con ella dejó salir cosas que traía cargando de ese niño y aunque se vio interrumpido por la pandemia, la ejecución de la misma se dio de forma orgánica. En The Black Phone, así como en sus trabajos anteriores, el director deja ver su amor y respeto por la música de Pink Floyd. Sí, me encanta Pink Floyd, tengo mi secreta esperanza de que yo les caiga bien. En The Black Phone no teníamos el presupuesto para el alumno de Dark Side of the Moon, de Pink Floyd, pero bueno, les ofrecimos lo que teníamos y dijeron que sí, han sido maravillosos conmigo. Con imágenes de Juan González, Parú DGTV, Canal 44, Héctor Navarro.